Atacado por una patota cuando iba a buscar a su hijo a la fiesta de la primavera, consultamos sobre él mismo, al subcomisario Méndez, nos indicaba que no había una denuncia, al menos que él haya recordado, por lo que nos decía Méndez, por lo que nos decía Méndez, él no recordaba esa denuncia. Y luego de que la misma salió publicada en TulíneaDirecta.com, comenzamos a recibir un mensaje de María, una oyente, que nos pedía que hiciéramos algunas aclaraciones con respecto a la nota, porque ella quería contar lo que era su verdad. Entonces le dijimos, mire, nosotros tenemos este testimonio, un señor que dice haber sido atacado por una patota, y ella dijo, yo les voy a contar qué fue lo que pasó. Buen día, María. Buen día. Gracias por haberse puesto en contacto con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes por escuchar. A ver, María, ¿qué hay con esta nota? En realidad no es realmente lo que pasó, yo te digo lo que pasó. El tema fue así, él tenía que retirar el hijo, fue a retirar el hijo, después de insultos o agravios, provocó a una o dos personas, en eso madre e hijo. Antes de retirar el nene, terminó en insultos, terminó en golpes hacia la mujer, el hijo defendió a su madre, y la madre defendió a su hijo. Este es el resultado de esa foto. Realmente no fue así como pasó, de que lo atacó una patota, y es más que nada, ¿sabes? Para que queden claros que fue lo que pasó. O sea, usted me dice que no lo atacó ninguna patota, sino que le pegó a la mujer y el hijo. Sí. ¿Eso fue lo que realmente pasó? Sí, porque él fue a golpear a la mamá del nene. ¿Y el chico salió en defensa? El chico, el hijo de la señora, salió en defensa, sí. Así fue. ¿Cómo conoce usted la historia, señora? Vamos a decir que somos bastante conocidos. Ajá. ¿Usted tiene alguna relación de parentesco con ellos? Sí. ¿Qué relación? Soy como, puede ser, partícipe de la historia. Espere, 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 espere. ¿Usted me quiere decir que usted es la mujer? La ex-mujer. ¿Usted es la ex-mujer? Sí. O sea, ¿usted fue quien le pegó? Sí. Yo defendí a mi hijo y mi hijo me defendió a mí. Yo te digo, yo tengo un precario, tengo un perímetro en este momento. Que en sí, esto, ¿sabés por qué lo salí a hablar? Porque no puede quedar como que pobrecito, lo golpeó una patota. No lo golpeó ninguna patota. ¿Entendés? Está bien. Se fue a un extremo un poco más violento. Pero tampoco podés dejar que una persona vaya, insulte, golpee, pase lo mismo que un perímetro hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás. No se cumpliera. Volvemos todos de vuelta a lo mismo. No es así. Las cosas se tienen que encharlar, se tienen que hablar y todas esas cosas. Usted sabe que puede haber aquí una denuncia de violencia cruzada, ¿no? Digo, porque, digamos, él puede denunciarlos a ustedes que ustedes fueron quienes lo tocaron. Hay una violencia. Hay un, ¿cómo te puedo decir? Hay un perímetro hacia mí también. Ajá. ¿Usted sufre violencia de género? ¿En este momento? ¿Ahora? Sí. ¿No? Porque yo hace bastante años que estoy separada. Pero sí lo sufría. Señora, ¿y qué desató todo esto del fin de semana? Él tenía que ir a retirar al nene porque se había pedido que lo retirara. Y que lo retirara de mi casa por el hecho de que el nene quería ir a la plaza y eso. Y él siempre lo tiene los domingos al mediodía. Bueno, que lo retirara. ¿Ustedes tienen un común acuerdo de, digamos? Para el régimen de visita, sí, sí, sí. Él fue con los insultos de porque estás apurada, que tenés que virte a alguien. Yo no hace dos días, hace muchos años que estoy separada. No dos días, hace muchos, muchos años. Mi vida particular no tiene por qué estar involucrado, como quieras decir. Exacto. Pero no es para que termine insultando, agrediendo o, ¿cómo te puedo decir? Incitando a un menor, que es mi hijo, uno de mis hijos, a pelear tampoco. Perdón, ¿y él es el papá? Del más chiquito. ¿Y a él era el que lo incitaba a pelear? No, no, a otro de mis hijos. ¿Y qué le decía, señora? Son cosas que directamente en la rabia no se pueden decir. ¿Eran insultos? Sí. ¿Y ahí él intenta golpearlos? Cuando se le dijo, le dejaba, no lo lleves, qué sé yo, él partió la puerta, quiso entrar. Ellos no lo dejé ni entrar, ni salir al mío, porque como lo provocaba el mío, el mío quería salir. Cuando se va, me insulta a mí. Me golpea. Cuando se va con el nene, me golpea y sale mi hijo. A defender. ¿Esto fue en la calle? En la puerta de mi casa. Sobre calle Boedo, ¿verdad? Exacto. Ajá. María, y él denuncia que le pegaron con un palo de atrás y que dijo que lo habían tomado de la capucha, esta supuesta patota. Sí, sí, yo vi el reportaje, no lo escuché. Yo te digo que yo vi la imagen y me indignó muchísimo porque yo digo, no pueden subir algo que no saben, que no hay denuncia y que no fue realmente así. Porque si vamos al hecho, hay cosas, muchas cosas que pasan acá en Varadero que la gente no sabe. Y que quede como carmelita descalza, no. No es así. ¿Usted tenía un perímetro de acercamiento? No, antes no. Yo lo tuve en el 2015, ya después ya no lo tuve más. En el 2015 tuve dos perímetros. ¿Y él lo había violado en algún momento ese perímetro? Sí. Se había hecho un croquis con su abogada de ese momento y que podía pasar por la esquina de mi casa, siendo que a 150 metros no se podía acercar. ¿Y usted denunció esa irregularidad? Se denunció la irregularidad, pero como estaba un croquis supuestamente bien armado, que fue lo que dijo el abogado en ese momento, no se podía hacer nada. Espero que en este caso no pase. ¿Usted volvió a denunciar este episodio del fin de semana? Sí. ¿Y qué le dijo la policía? Que ahora tengo que hacer el perímetro, el perímetro ya se hizo, ya salió. Yo tengo un perímetro para mí y para mis hijos. Ajá. Para sus hijos, incluido el menor. Exacto. ¿Y el régimen cómo continúa? El régimen queda suspendido hasta que se vuelvan a hablar las partes. Qué bárbaro. Señora, cuando se desata todo esto, ¿ya pasaron cuántos años? Seis años. ¿Seis años? Yo soy seis años, van a ser siete ya casi. ¿Y en esos siete años esto es, digamos, sistemático que vaya sucediendo? Vamos a la realidad. No sé si es porque yo no tengo pareja o porque yo no me hago ver con nadie o porque estoy sola o porque, no sé. Lo que pasa es que yo, vamos a decirlo así, yo no necesito hacerme ver con alguien para que vea que estoy con alguien para que me defienda. No es así. Yo digo, yo trabajo, en este momento estoy en mi trabajo. Yo trabajo, estoy con mis hijos, vivo con mis hijos. ¿Y cómo hace para manejarse con el trabajo y demás, digo, teniendo en cuenta estos antecedentes? ¿Quién, yo? Sí. Sincera, ¿verdad? No es tan fácil, pero bueno, hay que salir adelante y uno piensa siempre más en los hijos que en lo que puede llegar a pasar. Qué bárbaro. ¿Usted temía que le pasara algo a su hijo? Sí, porque lo amenazó, el más grande. ¿Amenazas de qué tipo? De que si lo cruzaba en la calle o se lo hacía cruzar con los amigos y lo iba a terminar golpeando. Señora, hay algo que a mí de todo esto no me queda claro. ¿Por qué esta persona argumenta que lo atacó una patota cuando en realidad no fue lo que sucedió? Y capaz que fue por el tema, no sé, del trabajo o fue por el tema para no quedar mal, no sé. ¿Trabaja en alguna industria o algo? En una empresa. O sea, ¿que usted cree que el argumento pudo haber sido ese para defenderse en el trabajo? No sé. Sincera, ¿verdad? Creería que sí. Pero bueno. Yo digo, yo fui a la comisaría después de ver esto y pregunté ¿qué hacía con esto? Digo, porque le digo, sincera, ¿verdad? Yo estoy firmando un perímetro y él sale y le digo como si fuera una inocente persona. Y me dice, mira, dice, si llaman, dice, no hay denuncia. Si llaman y se fijan, me dice, generalmente, si hizo denuncia, bueno, me dice, si no hizo denuncia, no. Sí, mire, ayer casualmente yo le pregunté al subcomisario Méndez si existía alguna denuncia de estas características y nos dijo que no. Es que no. La denuncia está, pero está contra mí. O sea, es una denuncia en su contra. Exacto. Y supuestamente a usted, ¿por qué la denuncian? Directamente no sé. Yo sé que tengo un perímetro nada más. O sea, después de todo esto, ¿se desata un perímetro de su parte? Yo hice el perímetro hacia él para resguardarme a mí, a mis hijos, y él me hizo un perímetro a mí. Qué bárbaro. María, ¿y no tiene miedo de haber hecho esto público? No, sincera verdad no, porque tampoco hay que dejar a las personas que mientan deliberadamente, porque vamos a la realidad. Esto es una mentira que salió en todos lados, y más te digo, se enteró mucha gente, no solamente de acá, de Varadero, mucha gente hasta de afuera. Esto es una publicación lo que hizo, y vos sabés lo que es las redes sociales hoy en día y terminan siendo muy viral. Sí, por supuesto. Entonces, no puede ser todo así. A ver, usted entenderá también nuestra parte, ¿no? Porque digo, imagínese que una persona viene a contarnos que lo ha atacado una patota un fin de semana cuando hubo hechos de violencia, imagínese que esto es lo mismo que yo ponga en tela de juicio su testimonio, ¿no? ¿Me entiende? No con esto lo defiendo ni tampoco defiendo la nota. No, no, no te preocupes, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero te puedo asegurar que si es lo que necesitan pruebas, yo puedo presentar la denuncia tranquilamente y el perímetro también. Qué bárbaro. María, ¿y usted se pudo comunicar en algún momento con alguien cercano a su ex marido para decirle, bueno, que había mentido con lo que había hecho? No, sincera verdad no, porque yo no tengo relación con la familia de mi ex marido. Qué bárbaro. ¿Su hijo cómo está? Contenido. ¿A él lo logró golpear? No, no. No, él solamente vio lo que pasó y en este momento no quiere ver a nadie, vamos a decirle la verdad. ¿Él era la primera vez que veía, digamos, una escena de violencia? De esas características, no. Capaz que realmente no recuerde porque era muy chiquito cuando ha pasado otras escenas así. Pero, digamos, la única testigo de esas escenas ha sido usted. Yo, mi hijo y unos vecinos. ¿Usted siempre vivió en el mismo lugar, María? No. Qué bárbaro. Y los vecinos, cuando se enteraron de sus declaraciones, ¿qué le dijeron? En sí vieron todo, así que los vecinos no dijeron nada, no se metieron, porque no se metieron. Lo único que no entendían es qué era lo que había pasado y nada. ¿Es real el comentario, digamos, de que va de la fiesta de la primavera a buscar al nene? ¿Eso fue cierto? No, él fue a buscar al nene para ir a la fiesta de la primavera. ¿Esto fue el mismo sábado o domingo? Sábado. Sábado. Qué bárbaro. María, yo le agradezco mucho que usted se haya expuesto públicamente a contarnos esto. Y, bueno, lamentamos profundamente lo que le está pasando, señora, porque, digamos, esto no pasa hace dos o tres días, ¿no? Ya viene de hace unos cuantos años. Sí, es verdad. Pero, bueno, las cosas no eran para que quedaran así y que quedara toda la nada, porque todo el mundo me pregunta y... Yo no puedo estar ocultando algo que realmente, realmente como lo cuenta, no es cierto. No voy a tapar una mentira con otra mentira. Así no es. Quiero decirle que ha sido muy valiente, señora, ¿eh? Bueno, gracias. Y gracias por haber confiado en nosotros para contarnos. No, gracias a usted por escuchar. Que tenga buenos días. Buenos días, muchas gracias. Créanme que me he quedado sin palabras ante lo que ha dicho esta mujer.